Tenemos tres fechas para este mes, que sería este fin de semana, el 11 y 12 de noviembre, y el 17 es el día en que se conmemora a nivel mundial lo que son la vasectomía sin bisturí. También el día 17 tenemos aquí ya programadas, tengo ocho ya citados para el 17, para el 11 y 12 ya tengo 10 y 10. Me piden una meta de 25, ahorita pues ya logramos alcanzar la meta. Ahora esperemos que esos pacientes que están citados ya aquí conmigo, pues lleguen ese día a realizarse la vasectomía. De enero a octubre llevamos 103 vasectomías, al año me pidieron 142, esperemos cumplir con la meta que nos están pidiendo. La vasectomía sin bisturí es un procedimiento sencillo que dura de 20 a 25 minutos, se realiza en un consultorio médico, se pone anestesia local. ¿Por qué es sin bisturí? Porque hay unas pinzas que se llaman pinzas del Dr. Lee, que son especiales para hacer ese procedimiento y no se utiliza bisturí.